Hola, amigos. Me llamo Sophia. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Hoy es el 10 de febrero. Es mi cumpleaños. Estoy escribiendo mi autobiografía. Nací en Painesville Hospital el 10 de febrero en 1997 a los orgullosos padres Roger y Sue Meyer. Dimos la bienvenida a mi hermano al mundo tan solo cuatro años después. Mi familia ha vivido en el campo cerca de Belgrado toda mi vida. Mi familia está compuesta de mi papá, mamá, hermano y yo. El nombre de mi padre es Roger. Él es de cuarenta y cuatro años, alto y siempre dispuesto a colarse en una broma o dos. El nombre de mi mamá es Sue. Ella tiene cuarenta y dos años. Ella es la más baja de nuestra familia y es una de las personas más caritativas del mundo. Mi hermano, Dylan, solo tiene trece años y está a punto de pasarme de altura. Él está en octavo grado y le encanta el balón sexto. Me molesta mucho pero yo no sé lo que haría sin él. Actualmente soy estudiante de último año en la escuela secundaria de BBE en Belgrado. Pasé mis primeros años de educación en BBE primaria en Bruton. Luego subí en el mundo para la gran escuela secundaria mala en Belgrado al principio del séptimo grado. Voy a terminar la escuela secundaria en treinta y uno de mayo de dos mil quince. Después de la secundaria voy a asistir a la Universidad de St. Cloud State en St. Cloud, Minnesota. Voy a comenzar la universidad estudiante de segundo año porque me gane treinta y dos créditos a través de tomar clases en la universidad. Voy a recibir un título en contabilidad. Entonces voy a tomar clases para convertirme en un contador público autorizado con la esperanza de ser dueña de mi propio negocio en contabilidad algún día. Yo trabajo en el Bonanza Valley State Bank en Bruton, Minnesota, donde estoy una cajera. Yo trabajo todos los días después de la escuela y los sábados por la mañana. Durante el verano voy a trabajar nueve horas de lunes a viernes. Me encanta mi trabajo en el banco. Mis compañeros de trabajo son muy amables y divertidas. Me gusta estar con ellas. Gracias por leerme el libro, hecho por Sofía.